Postes pertenecientes al sistema de alumbrado público en la avenida Bicentenario han sido sustraídos o derribados, lo que ha dejado la vialidad en malas condiciones de transitabilidad. De acuerdo con videos difundidos a través de redes sociales, por lo menos 12 postes del sistema de alumbrado público en la avenida Bicentenario han desaparecido y dos más fueron derribados, presumiblemente en percances viales. El material permite observar los espacios vacíos que deberían ser ocupados por los postes, así como estas estructuras derrumbadas entre la maleza que crecen las inmediaciones de las aceras. La ausencia de las luminarias agrava las condiciones de movilidad con aceras insuficientes, recubiertas por tierra y materiales pétreos, lo que reduce los espacios disponibles para los peatones y propicia la incidencia de percances y comisión de delitos. Hasta el momento no se detectan en la zona trabajadores o maquinaria para llevar a cabo la reparación o reposición de los postes y las luminarias públicas en la avenida Bicentenario. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.